Hola y bienvenido a tu tutorial número 11 del proyecto web y como puedes ver ya he insertado el slide de imágenes en su sitio y aparte le he dado esta forma y he metido las imágenes de prueba de Grecos para que quede como la web original. Pues en este tutorial lo que vamos a hacer va a ser meter el fondo principal donde va a ir el contenido de nuestra página web para terminar la página principal de la web. Como esto es bastante sencillo y seguramente nada nuevo para los que seguís mis tutoriales, voy a combinar este tutorial con una cosa nueva y serán esquinas redondeadas esta vez con la nueva tecnología de CSS3. Tengo aquí en mi tutorial número 5 del proyecto web un comentario en el que me dicen ¿Te podrías haber ahorrado haber hecho nada de jQuery con la propiedad de CSS Border Radius? Sí, bueno. El caso es que no llevo la cuenta de los años que llevo programando pero sé que cuando hice esta página web de Grecos la propiedad Border Radius en CSS no existía porque es una propiedad nueva que ha salido con la nueva tecnología de HTML5 y CSS3 y para todos los que seguís mis tutoriales en la actualidad, tengo pensado hacer una serie de HTML5 y CSS3 cuando termine con la serie de JavaScript y para todos los que estéis viendo este tutorial en el futuro puede que la serie de HTML5 y CSS3 ya esté hecha. Pasaros por mi canal y lo podréis ver. Bueno, vamos a dejarnos de tanta charla y vamos a trabajar un poquito. Vamos a venir a nuestro código y yo voy a implementar mi div justo aquí abajo. Voy a hacer el fondo como un div de momento. Voy a poner el div y lo que haré será primero escribirlo bien y cuando tenga todo escrito bien será darle un ID. En mi caso le voy a dar un ID como MindBug o algo así para saber que es el fondo principal donde va a ir toda la información que va a estar dentro de mi página. Y voy a guardar esto y esto es todo lo que tenemos que escribir en el HTML de hecho de momento porque dentro de ese div después irá el contenido. Así que vamos a pasarnos al CSS y yo lo voy a escribir aquí arriba para que lo podáis ver bien. Voy a poner el ID MindBug y le voy a dar algo de CSS. Bueno, vamos a pensar que CSS le tenemos que dar a nuestro MindBug. De momento le voy a dar un background color y se lo voy a dar de blanco para que se vea bien. Que blanco se escribe white, no black. Después le voy a dar un ancho de unos 960 píxeles en mi caso. Pero bueno, eso es cuestión de que vayáis probando, como digo siempre en mis tutoriales. En mi caso 960 píxeles sé que va bien porque lo he probado. Pero bueno, vosotros en vuestra página web tendréis que ir probando. Aparte de esto le voy a dar una altura mínima, MinHeight, de unos 500 píxeles para que quede más o menos. Y bueno, de momento ya está. Vamos a ver lo que sucede al actualizar nuestra página. Vamos a salir de aquí. Vamos a venir a nuestra página de Grecos y la vamos a actualizar. Bueno, ya tenemos nuestro fondo. Y de hecho está en el fondo. Lo tenemos ahí posicionado. La verdad es que está un pelín mal posicionado. Lo vamos a querer reposicionar para que se encuentre aquí y sea la parte principal de nuestra página. Para eso lo único que vamos a trabajar es con el margen, MarginLeft y MarginTop. Mi MarginLeft va a ser de unos 230 píxeles más o menos. Y esto ya lo tengo probado de antes, como siempre. Y el MarginTop van a ser más o menos unos 630 píxeles. Repito que si esto que estoy haciendo aquí os va un poco rápido, os recomiendo ver mis tutoriales de HTML y CSS y aparte los tutoriales anteriores de esta misma serie, Proyecto Web, porque hay un montón de cosas que explico, pero que no puedo estar explicando en todos los tutoriales otra vez. Porque si no, no terminaría nunca de explicar. Así que voy a guardar esto y vamos a ver lo que pasa actualizando nuestra web. Ahí lo tenemos perfectamente posicionado nuestro fondo blanco. Y ahora vamos a ir a por las esquinas redondeadas. Os he dicho que esta vez lo íbamos a hacer con una nueva tecnología CSS3. Es una actualización del CSS. Pero esta tecnología trae un pequeño inconveniente. Y es que todos los navegadores necesitan un código distinto para poder interpretar lo que queremos. En este caso estas esquinas redondeadas. Y el Internet Explorer, como siempre, es el que está tocando los huevos y no funciona. Pero bueno, esto lo podéis probar vosotros mismos. Y como ya he dicho, enseñaré a hacer esto por vosotros mismos en tutoriales de HTML5 y CSS3. Pero la forma más sencilla de hacer esto es venir a nuestro buscador favorito. Y en nuestro buscador preferido escribiremos rounded, corners, CSS3 y generator. Encontraremos bastantes links y lo único que tendremos que hacer es coger e ir a cualquiera de estos links. Os dejaré también el link abajo en la descripción. Bueno, aquí tenemos la previsión donde están las esquinas redondeadas. Aquí abajo tenemos distintas opciones. Podemos redondear cada esquina por sí. Podemos redondear todas las esquinas a la vez. Podemos darle un color al borde. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es subir esto como unos 25 píxeles más o menos. Bueno, vosotros podéis probar como os gustan más las esquinas redondeadas o menos. Y aquí abajo tendremos un CSS code. Bueno, vamos a ver lo que pasa porque tenemos aquí el browser support. Que son los navegadores que pueden utilizar esta nueva tecnología que es el Firefox 3.5, el Safari 3.0, el Opera 10.5, el Chrome 4.1 y el Internet Explorer 9.0. Mirad que todos los navegadores son relativamente viejas versiones de estos navegadores menos del Internet Explorer que es la versión 9.0 que es la más nueva que han sacado. Como siempre los del Internet Explorer van un poquito rezagados pero bueno, no pasa nada. Vamos a copiar este código y vamos a venir a nuestro código actual y dentro del mineback vamos a poner este código. Yo lo voy a poner de la siguiente manera porque voy a ordenar primero esto un poco. Y voy a hacer dos cosas. El borde no lo quiero para nada así que voy a borrar esto de aquí. Y después del margin voy a hacer un comentario diciendo que lo que viene ahora es CSS3. Porque si no dentro de unos años cuando venga yo a ver esta página web y diga ¡Buf! ¡Qué bien hice yo esa página web por aquel entonces! ¡Me gustó mucho! No voy a saber qué es esto. Entonces seguramente será bueno tener un comentario. Bueno, la verdad es que para eso exactamente no sirve este comentario. Pero imaginaos que estáis programando en equipo o cualquier cosa y una persona todavía no se ha enterado de que ha salido un nuevo CSS3 y está acostumbrado a leer todo esto y de repente lee Border Radius o Mod Border Radius y dice ¿Qué es esto? Entonces tú le has puesto el comentario de que es el nuevo CSS3 y se pondrá a investigar lo que es el nuevo CSS3 y aprenderá también lo que es. De todos modos poner comentarios es bueno. Vamos a guardar esto y vamos a ver cómo funciona esto en nuestra página web. Vamos a volver a nuestra página web y la vamos a actualizar y ¡pum! Ya tendremos las esquinas redondeadas. La verdad es que admito que es bastante más sencillo que con el JavaScript porque con el jQuery teníamos que importar unos archivos y hacer un poco de JavaScript y escribir un poco de jQuery. Y esto es bastante más fácil pero repito que es una nueva tecnología que no ha salido hace mucho. Podéis verlo en internet, podéis buscar CSS3 y HTML5. Yo llevo tiempo ya como desde finales del año pasado intentando recopilar la mayor información posible sobre estas nuevas tecnologías para poder hacer tutoriales. Y de todos modos quería que supieseis que esto existe pero que también existe la otra opción con el jQuery. Y por este tutorial no tengo mucho más que decir excepto que como siempre espero que este vídeo te haya servido de algo y si te gustan mis tutoriales recomiéndame, suscríbete y gracias por ver el vídeo.